Hoy día es por fin la presentación oficial del libro. Me siento ragia, oye, mírame. Y me están dando consejos porque estoy toda ansiosa. ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido a su familia! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro vlog. Yo soy Didi. Hoy estamos en mi cuarto. Tengo un granazo que me ha salido por el estrés y que me lo reventé anoche. Saluden, ¿cómo lo vamos a llamar? Mi creatividad está nula. Arnoldo, Arnoldo el grano. Bien, entonces, estoy aquí en mi cuarto. Hoy empieza un día muy, muy especial. Es la presentación de mi libro en la Fe Internacional del Libro. Este es mi primer libro, pero que no sea el último. Estoy muy contenta con cómo me ha salido. Ustedes ya saben, les he contado todo sobre el libro. Si es que no saben de qué estoy hablando, les voy a dejar aquí arribita para que lo puedan chequear. Es un libro muy personal y muy especial para mí. Me ha encantado el lindo recibimiento que le han tenido todos. Muchos de ustedes me han escrito, que lo han leído, que les gusta, que se han identificado. No saben cómo me conmueve eso, me llena de emoción. Hoy día es por fin la presentación oficial del libro. Entonces, me va a presentar Jime, Jime Galeano. Espero ver a muchos, muchos de ustedes. También voy a ver a mi familia. Estoy un poco nerviosa. Parte de mí dice, ¿y si no llega nadie? Bueno, con fe, mente positiva. El día empieza full. También, como supieron, me imagino, si es que me siguen por radio, supieron que me robaron el celular también. Hubo feriado. Entonces, feriado largo por fiestas patrias aquí en Perú. Entonces, no pude sacar un nuevo equipo ni nada. Entonces, hoy día también la dejarán a ver cómo lo saco un nuevo equipo, etc. Va a ser un día un poco agitado. En un ratito llega Pieri para maquillarme y peinarme. Porque ya que es una ocasión especial, también quería yo alistarme de una manera especial. Y luego, después de eso, tenemos una entrevista en RPP Radio. Así que nada, acompáñenme en un día lleno de actividades. Vamos para allá. Miren quién llegó. Llegó Pieri. Hola, ¿qué tal? Me va a maquillar. Ese es mi desayuno, no es mi desayuno. Llegó Pieri, me va a peinar, me va a maquillar, me va a dejar rajia. No estás en pijama, oye. Reja ha llegado la mujer. Saluda a tus manos. Se me cae todo. Te pongo nerviosa. No te pongas nerviosa. La cámara está mía. Bien. Me va a maquillar, me va a peinar y luego nos vamos de volada para la entrevista. Así que nos vemos un ratín. Estoy quedando radiante y fabulosa acá con Pieri. Pero se está matando de risa porque se me acababa la canción de Magic y estamos como Oh, 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 it's magic, you know. Todo el día vamos a estar con la canción. Todo el día voy a tener esa canción metida en la cabeza. Y estamos dando los últimos toques alpinado con Pieri. Ya llegaron a recogerme así que vamos a bajar a por la entrevista. Me siento en raya, oye, mírame. Ya estamos acá en la feria. Esto abre a las 11 así que tengo que hacer cola todavía un rato para entrar. Luego ubico el stand de RPP y comenzamos la entrevista. Miren qué felicidad. Yo estoy en la tienda y por fin, por fin voy a tener un celular nuevo después del trama turístico. Estoy contenta porque sí hay, aparte en el color que me gusta y es con la misma cantidad de gigas y todo. Está preocupada que no hubiera, pero sí hay. Así que nada, ahora a instalarlo y configurarlo con mi iCloud. Y toda mi información se debería haber guardado perfectito. Así que vamos a ver. En un rato más tengo que ir a mi casa. Tengo que trabajar. Tengo luego que ir a un horario. Y luego me cambio para ir a la presentación. Así que acompáñenme en toda la jarana como continuamos. Nos vemos en un rato. También necesito una lámina para protegerlo. Así que me compré una lámina y acá mismo con su máquina super pro de Belkin me la van a poner. Aquí en el mismo iShop te hacen todo este... Todo este trámite. Para que te salga perfectito. Hola, ya estamos de regreso. Ahí está Dani. Dani, saluda. Están bebidas de la cámara. No lo logré. Y este es mi look. Un sastre muy cool con un polo rosado y unas zapatillas blancas. Reebok, of course. Y quedó super lindo. Miren, ahorita les enseño. Ya estamos dentro de la film. Nos hemos metido aquí a escondidas a Miley y Oscar Ciño. Nos hemos metido a escondidas a uno de los sitios de firmas porque no sabía dónde ir y no quería estar parada al costado de la sala porque iba a ser medio awkward. Así que estamos aquí y ahorita deben venir las ganadoras del sorteo que hicimos con sus acompañantes. Les voy a saludarlas y le vamos a esperar un ratito para entrar a la presentación. ¡Está en la fiesta! Están con las chicas y me están dando consejos porque estoy toda ansiosa. Chicas, ¿qué me aconsejan así? Palabras de sabiduría. Sea ella misma. Exacto. Sexualmente es el tú. Y diviértete. Y seguridad. Que sea Didi. Nos vamos a divertir. Es que, ¿qué sabias son ustedes? Estrita dorada para todas y bendecidas. Ya está. Así que ahorita vamos a entrar. Ya son las cuatro. Las chicas nos van a acompañar en su sitio en primera fila. Vamos con todo. 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 Acabo de ver a Dani como... ¡Nos vamos! Me hace muy feliz de verte en sus sueños y te sigo desde que somos mil seguidores en YouTube y estoy usando tu polo del merch.